noticias importantes que están súper virales por las redes sociales empecemos resulta que el abogado del mundo gonzález descarta que el presidente electo el mundo gonzález pida asilo o se exilie ya que dice que no está planeando ni planificando ese escenario su mayor deseo es estar cerca de todos los venezolanos y corresponder el apoyo que todos le han dado así es mi gente este valiente lo que hace el mundo gonzález y no como otros que gritan y se escudan en sus colectivos resulta vigente maduro va a adelantar las navidades con dos meses de aguinaldo a tres dólares cada mes para un total de seis dólares por los dos meses no fuera tan trágico todo esto provocaría risas ya que pensar que si maduro adelanta las navidades para el primero de octubre calculamos entonces que la toma de posesión de el mundo gonzález como presidente de venezuela queda para el 10 de noviembre o me equivoco bueno sigamos resulta que el alacán mayor luis rati anuncia la creación de frente independiente contra sanciones y bloqueo un movimiento a favor de la democracia integrado por empresarios dirigentes supuestos de la oposición independientes y nacionalistas dentro y fuera de venezuela una vaina que no importa porque de igual manera no procede ya que le darán sanciones de igual manera bien merecida para estos delincuentes de poca monta ha sido más claro el que entendió entendió y el que no acabo acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito